Yo me llamo Natalia Jiménez Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela los minutos y horas Me muero por besarte, por firme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, por firme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Y se equivoca Y se equivoca De corta ausencia que me hace extrañarte Que me hace soñarte cuando más me haces falta Pido por la mañana que a mi lado despiertes Te he enredado en la cama, ay como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela los minutos y horas Me muero por besarte, por firme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, por firme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, por firme en tu boca Me muero por besarte, por firme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Aplausos para Natalia Jiménez con esta presentación en el escenario de los sueños ¿Cómo estás Natalia? Buenas noches Qué linda que está Natalia, por Dios Bueno, vamos a preguntarle a nuestro jurado ¿Qué le pareció esta presentación? Señor Nil Gandarilla, adelante Natalia Jiménez Noté una Natalia Jiménez muy ausente hoy en el escenario Creo que eso fue lo único que pude transmitirme en esta presentación He visto mucho mejores presentaciones tuyas Y no sé por qué ahora Es como si no hubieras estado aquí Uy 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 Bueno, ¿qué opina Paula Onzueta? Natalia, buenas noches A mí me gustó, sí tuviste mejores presentaciones, es cierto Pero no estuvo nada mal Yo quiero que trabajes en tus movimientos Estás repitiendo los mismos movimientos Y eso se está volviendo ya un tic Es importante que te desplaces más por el escenario Imites más sus movimientos y no los repitas tanto para que te parezcas más a tu artista También en lo que es la puesta en escena y todo lo que ayuda con la caracterización que hacen en la academia Y todo lo que necesitamos ver aquí en el escenario Así que falta trabajo por ahí Natalia Muchas gracias Bueno, ¿qué opina de lo que le acaba de decir nuestro jurado Natalia? Tienes razón, no en todo lo que dicen Y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Bueno